Todo es silencio Conmigo simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien ha llegado a la noche finge en radio ¿Cuánto daría por gritarle nuestro amor? Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero que en realidad nos acercan nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarle nuestro amor? Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Bebé, que en realidad nos acercan nuestro amor ¡Oye Oriana! ¡Oye Gamarra! Y siempre Con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar todo el silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien ha llegado a la noche finge en radio Y cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero que en realidad nos acercan nuestro amor Pero en realidad no acercan nuestro amor ¡Oye Gamarra! Y cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero en realidad nos acercan nuestro amor Todos nos aceptan nuestro amor Todos nos aceptan nuestro amor Gracias